No solo se capacita acá en Tucumán, sino que se va y se capacita en otros lados y también colabora con el resto del país. Trabaja en forma coordinada con el país, como que también trabaja en forma coordinada con todos los tucumanos. Ministro, cambiándolo de tema, ¿estás preocupado por el anuncio que hizo Miley ayer en la obra pública, más teniendo en cuenta que Tucumán tiene una obra emblemática como lo es el penal de Benjamín Paz? ¿Sabe si están los fondos para esa obra, para que se continúe, o qué va a pasar bien? Bueno, primero coincido con el gobernador, creo que del dicho al hecho hay que esperar un poco. Luego también recordemos que hay un compromiso ya de nación desde anterior, ya hace un par de años con respecto a esta obra, y es una crisis carcelaria que creo que tarde o temprano también el mismo presidente electo la va a encarar porque la crisis carcelaria es una situación y un problema de todos, no tan solo de todos tucumanos, sino de toda la Argentina, es decir, no de Tucumán solo. Así que yo la verdad que creo que se va a poder seguir y se va a avanzar, no tan solo en lo que es la cárcel de Benjamín Paz, sino en las alcaldías de La Talita y en la alcaldía de Elfín Gallo, que está bastante avanzada. Ministro, ¿cómo se están preparando para el especialista? Bueno, primero hemos desarrollado los operativos para este fin de semana y estamos diagramando las felices fiestas como generalmente lo venimos haciendo en este momento con mayor cantidad de operativos y otro tipo de movilidad de la que veníamos haciendo, ya que como el delito muta, nosotros también tenemos que aprender a mutar y también tenemos que realizar otro tipo de operativos como para esta prevención. Ministro, en estos días también se han allanado distintos lugares recuperando cobre y cables y demás, algo que ha impactado mucho a los usuarios de diferentes servicios. Así es, se ha dado un gran golpe junto con el Ministerio Público Fiscal y los jueces que nos han dado los allanamientos, la investigación realizada por la Policía de Tucumán, se han allanado 25 lugares donde tenían el acopio de lo que sería cobre, donde tenían elementos de lo que serían las empresas de Gasnor, de Edet, también que tenían algunos de los cementerios también. Y bueno, acá el problema hemos allanado y hemos golpeado junto con la justicia un lugar que, lugares donde ellos estaban produciendo esa oferta. Es decir, que es muy importante este operativo que se realizó porque estos son lugares que estaban produciendo esa oferta, por lo cual también hay detenido y seguramente va a haber detenido en los próximos días en base a esta investigación, puesto que estos son las personas que le compraban y luego también revendían este material o lo llevaban a otra provincia o fuera del país para que se produzca como materia prima. Muchísimas gracias. Gracias.